La siguiente información para que don David, para que quede registro aquí en Sin Censura. Si no la encuentras, no te preocupes, la canto yo, aunque me vayan a tirar jitomatazos las personas que nos están viendo y escuchando. Si no, déjala, Toño. ¡Qué casualidad! Dice la canción. Elvester Gordillo solicita amparo para saber si la PGR aún la investiga. La exlideresa sindical había solicitado a la PGR en el mes de abril pasado que se le informara sobre la existencia de una nueva investigación en su contra, lo cual fue negado. La exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quien hoy lanza un mensaje, una advertencia de que va con todo por la dirigencia. La pobre mujer, aquella viejita que nos pintaron, enfermita, muy grave, que se tenía que ir a su casa bajo arresto domiciliario. ¿Se acuerdan? Bueno, pues dice que con todos los huevotes, que con todos los pantalones quiere regresar como la líder del sindicato, la lideresa del sindicato. Bueno, pues solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación resumir su competencia para conocer un amparo con el que busca tener certeza sobre si la PGR lleva a cabo alguna indagatoria en su contra. Después de determinar que la maestra no está facultada para realizar esta solicitud, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó poner a consideración de los ministros que la integran su caso por si alguno considera ser suya la petición. Nada más falta que Eduardo Medina Mora le vaya a hacer el favorcito, como también le hizo el favorcito a Enrique Peña Neto y a sus 40 ladrones para aceptar darle entrada al amparo, para que no sean investigados y perseguidos. Bueno, le digo, qué casualidad, porque ahora Elba Ester Gordillo se ha convertido en el tema de conversación. Es más, hasta Napito, hasta Napoleón Gómez Urrutia, el exlíder de los trabajadores mineros en México, se pronunció sobre el caso de Elba Ester Gordillo. Así lo dijo el senador Napoleón Gómez Urrutia. Pues desde luego que ella podrá regresar. No estoy enterado si tenga algún impedimento en los estatutos del sindicato que no permita que ella pueda regresar. Pero al final, pues como digo, dentro de la democracia sindical y en la libertad sindical por la que estamos luchando, pues es una decisión de los trabajadores, en este caso de los maestros, de aceptar si quieren que ella regrese al frente del sindicato o no. Y pues era todo un proceso, ¿no? Como principio, pues cualquiera puede aspirar a cualquier otra posición. Pero yo creo que en este país, en este momento y de aquí en adelante, cada vez hay que hacer valer la democracia y la libertad sindical, la libertad, el derecho de los trabajadores a la libre asociación, de pertenecer al sindicato que deseen o de dejar de pertenecer al que quieran y que los trabajadores sean los que elijan a sus dirigentes de esa manera transparente y democrática. Con pincitas Napoleón Gómez Urruti hablando del Vester Gordillo, muy cuidadoso. El que de plano le soltó una madriza, una chinga, fue el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio. Hier desde la tribuna, Félix Salgado Macedonio, le dio hasta con la cubeta. Yo no sé si usted ya vio en el transcurso del Día Quién Sin Censura este video, pero está muy, muy cabrón. Se burla de la profesora del Vester Gordillo, se burla de quienes la defienden y dice, pues si la profesora fue víctima, pues hay que repararle el daño moral. Y es que precisamente Félix Salgado Macedonio pide a la judicatura, a la autoridad correspondiente, que se haga de dominio público la sentencia con la que se absuelve al Vester Gordillo. Porque dice, los números, las cosas no cuadran. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, como es del dominio público, todos sabemos que la señora El Vester Gordillo quedó libre después de estar en prisión cinco años. Pero ella fue acusada por desvío de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Más de dos mil millones de pesos. La PGR puso la querella en su contra y entre dimes y diretes, entre la PGR y los jueces y los magistrados, la señora logró su libertad. Porque supuestamente, en lugar de poner querella, debió haber sido denuncia. Y por ese hecho, la señora goza de absoluta libertad. Cuando sus abogados alegaban que la señora estaba enferma, muy enferma, y por eso pedían prisión domiciliaria. Y que además era una señora de muy avanzada edad. Y la justicia fue benévola con ella. Y ya después vimos que la señora no está enferma. Está bien buena. Está bien sana. Y se casó. Y con un chavalón de mi tierra, de guerrero. Y quiere volver al sindicato. A liderar el sindicato. Y está, obviamente, en todo su derecho. El problema es este. ¿Por qué no hay castigo verdadero a quienes se roban el dinero? ¿Cómo es posible que la señora que fue acusada por delincuencia organizada, fue acusada por delincuencia organizada? La lideresa del CENTE y la PGR de esos fiscales que ustedes han puesto en alto su honor, que los presumen, tanto el PRI como el PAN, y se les escapan los delincuentes. Antes decíamos PRIAN. Ahora decimos PAN PRI, porque ahora resulta que el alumno salió mejor que el maestro. Hay más senadores del PAN que del PRI. Y antes era PRIAN, porque el PRI era más fuerte, era más grande que el PAN. Pero ahora resulta que el PAN ya es más grande que el PRI. Ahí están los colores en su pantalla. Bueno, mire, es como para una película, otra película, una película de transparencia, de ejemplo de honradez. El Bester Gordillo militó 20 años en el PRI y 23 años en el CENTE. Comenzó su carrera muy joven, tres veces diputada federal y senadora de la República por el PRI. después fue secretaria general del PRI. Ha tenido buenos cargos. Ahora resulta que está libre porque el entonces procurador Jesús Murillo Karam, el cansado, el que dice que renunció porque se cansó. Él dijo que entre 2008 y 2012 se desviaron más de 2 mil millones de pesos de cuentas de trabajadores del CENTE a cuentas de personas físicas y una más a persona moral, una empresa que pertenecía a su familia. Y las cuentas ahí están y los depósitos ahí están y el desvío ahí está. Sin embargo, la señora salió pese a todo que estuvo comprobado. Y bueno, yo quisiera pedir a todos ustedes que les gusta la honradez, que no les gusta la corrupción, que apoyen este punto de acuerdo porque es necesario que nos digan por qué la señora se le sale en libertad y aparte pues por qué se le exonera, por qué se le exoneró. o sea, es inocente y si entonces si es inocente pues ahora la señora hay que repararle el daño, entonces ahora hay que pagarle a la señora porque se le causó un gran daño moral, no hay que dejar las cosas a medias, se tiene que saber por qué salió la señora de la cárcel y si la señora ha sido exonerada y estuvo cinco años presa injustamente, pues entonces hay que repararle el daño y hay que pagarle. Así pues de que presento a ustedes esta proposición solicitando sea considerada de urgente resolución. Punto de acuerdo único. se exhorta respetuosamente al Consejo de la Judicatura Federal para hacer del dominio público la sentencia de exoneración 156 diagonal 2018 de Elvester Gordillo Morales. Muchas gracias por su atención. Así le puso en la madre como lo acaba de escuchar Félix Salgado Macedonio el senador de Morena a Elvester Gordillo y en una noticia que circula